Miren amigos, aquí les comparto esta hermosura de ejemplares, son dos bebés de Zopilote o de Nopo como nosotros les decimos aquí, están aquí en una zona aquí en Pinotepec y con mucho cuidado nos acercamos aquí a documentarlos para ustedes. Como yo decía la gente de YouTube, si hay algún mérito, algún reconocimiento son para mi primo Fernando Gómez, para Madeo Ramírez, para Julio Altarria que me dirigió aquí para todo lo del escuadrón y bueno lo hacemos con mucho respeto, con mucha admiración también e impresión y para que ustedes los conozcan y los vean, miren, la verdad es que están bien bonitos bien bonitos, se ven bonitos, yo les garantizo que se ven bonitos a través de la pantalla pero si estuvieron ustedes aquí el olor no les iba a gustar porque el olor es verdaderamente desagradable desagradable y pues sí, es de entender, son animales carroñeros, su mamá es una mamá responsable y carroñera que se ve que les trae aquí comida o no sé qué cosa les dé pero por la forma en cómo huele aquí quiere decir que sí les trae comida porque apesta bastante huele bastante, huele bastante y aquí estaba la mamá y hay mucha popó, quiere decir que sí hay popós, quiere decir que han comido así es que saludos a todos, saludos y como yo decía en el que documenté para YouTube si hay alguien que se incomode o que piense que representamos algún riesgo para los animalitos desde luego que no, seguramente quizás haya quien piense que sí pero no únicamente los hacemos para compartírselos, para que ustedes los conozcan y vean esta que es una experiencia para mí única, única yo siento una sensación como la que sentí el día que fuimos a Cerro Gordo estar frente a la placa conmemorativa de alguien que había perdido la vida ahí se siente una sensación no sé que no se puede explicar y aquí también es una sensación muy agradable bonita ver estos animalitos porque yo nunca nunca en mi vida no sabía había estado tan de cerca así es que ahí se los comparto y como digo reconocimiento para Fernando mi primo Fernandín para Amadeo Ramírez que me invitó me sugirió me sugirieron para Juliol Tarres que lo vi ahí arriba bendiciones y saludos para todos aquellos que lleguen a ver este contenido por favor